Los 7 mejores cepillos para limpiar radiadores, descubre cuál es el mejor para ti. He estado buscando un buen cepillo de limpieza de polvo y me topé con este producto. Estoy muy contento con él. La varilla telescópica de acero inoxidable es muy resistente, y la plumero de microfibra lavable es muy suave. Me encanta que el mango es ergonómico, y que el cabezal se puede ajustar para llegar a todos los rincones. El cepillo es muy eficaz para limpiar el polvo de los muebles, el piso, debajo de la sofá y la cama. Estoy muy contento con mi compra y lo recomendaría a otros. He estado buscando un buen conjunto de cepillos para limpiar mi botella, tetera, copa y pajita. Me encontré con el conjunto de 12 piezas de Biclun y decidí probarlo. Estoy muy contenta con la calidad de los cepillos. Están hechos de nylon de alta calidad y son súper suaves. Son lo suficientemente largos para llegar a los lugares difíciles de limpiar. Estoy muy impresionada con la facilidad con la que puedo limpiar mi botella, tetera, copa y pajita. Estos cepillos son una excelente adición a mi hogar. Los recomiendo. He estado usando el Biclun conjunto de 13 botella de limpieza cepillos para mantener mis botellas limpias y me ha encantado. Estos cepillos tienen un mango ergonómico para una fácil sujeción, y una variedad de tamaños para satisfacer todas mis necesidades de limpieza. Están hechos de nylon de alta calidad, por lo que son resistentes y duraderos. Además, los cepillos tienen un diseño de boquilla para alcanzar los rincones difíciles. Estoy muy contento con este producto, y lo recomendaría a cualquiera que necesite un buen conjunto de cepillos para la limpieza de botellas. Acabo de comprar el cepillo limpiador de radiadores de cerdas de 81 cm de alambre trenzado flexible. Estoy muy contento con la calidad del producto. La cabeza de silicona es muy suave y flexible, lo que me permite limpiar los radiadores con facilidad. El tubo protector me da la seguridad de que no se producirán arañazos en el proceso de limpieza. Además, el mango de plástico es cómodo de sostener y no se desliza. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo este producto a todos los que necesiten un buen cepillo para limpiar sus radiadores. El Sanji cepillo de radiador es una herramienta ideal para limpiar el radiador de mi coche. El mango largo y flexible me permite llegar a todos los rincones del radiador. El cepillo es suave y no daña la superficie. El mango de madera es cómodo de sostener y no se desliza. El cepillo es fácil de usar y limpia el radiador con rapidez. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a todos los que necesiten limpiar el radiador de su coche. He estado buscando una solución práctica para limpiar los espacios difíciles de alcanzar en mi hogar. Después de mucha búsqueda, encontré los Anguxer limpiadores de polvo retráctiles. Esta herramienta me ha ayudado a limpiar los lugares más difíciles de alcanzar. La varilla telescópica de acero inoxidable es muy resistente, y se extiende hasta 45-145 cm. El cepillo de limpieza es suave y no daña las superficies. Estoy muy contento con esta compra. Me ha ayudado a mantener mi hogar limpio y ordenado. Recomiendo estos limpiadores de polvo retráctiles a todos. He comprado el plumero de Ecloth en color azul para limpiar mi casa y estoy muy satisfecho con el resultado. Es un producto de calidad, hecho de materiales suaves y resistentes. El plumero es muy fácil de usar y limpiar. Puede usarse tanto en seco como en húmedo, y es muy eficaz para eliminar el polvo y la suciedad. Me encanta el diseño moderno y el color azul que le da un toque de estilo a mi hogar. Estoy muy contento de haber comprado este producto de Ecloth. Es una excelente opción para mantener mi casa limpia y ordenada. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.